Integrantes de los centros jubilados de nuestra zona estuvieron presentes en esta jornada. Vamos a ver una nota realizada con Isabel Rebelino, presidente del centro jubilado de CIN. Bueno, María Isabel, en Nuetinger y recibiendo buenas noticias, ¿no? Muy buenas noticias, muy contenta, nos vamos muy contentos porque nos van a brindar muchas cosas. Empezando por los ortopedios que nos hacen mucha falta en centros jubilados porque en este momento tenemos unos equipos muy deteriorados, tanto se amuleta como sillas de rueda. Hasta a veces nos molesta prestarlo, alquilarlos porque están en mal estado, en mal estado. Y el centro no cuenta con dinero ahora para poder comprar, así que ahora vamos a tratar de gestionar para que nos manden acá el ministro Tocali, que es muy, muy contento. Bien, María Isabel, ¿qué opinión le merece este plan que acaba de presentar el ministro y que realmente parece muy interesante para ustedes, ¿no? Sí, perfecto, me parece buenísimo. Estoy muy contenta de haber podido asistir acá, a retirar el cheque y a su vez escuchando todos los que nos van a brindar. Estoy muy contenta. Bien, ¿le parece que va a ser productivo para el centro poder aprovechar estos programas, los talleres, digamos, y que se piense en ustedes, digamos? Sí, sí, me parece muy bien porque la persona mayor necesita a veces distraerse un poco, necesita de todas estas cosas ortopédicas porque si viene la muleta, la silla de rueda, los talleres, estoy muy agradecida, la verdad. Cuanto a lo económico, ¿cuál es el importe del cheque que han recibido hoy? Recibimos el cheque de 10.000 pesos por el mes de abril solamente porque tenemos tres talleres, pero de ahora en adelante vamos a recibir de los otros meses porque, bueno, exacto, nos ha explicado que se tienen que organizar, pero ya nos van a enviar. Importante lo que dijo el ministro, que se va a regularizar el tema de los pagos. Sí, 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 ya lo he explicado y, bueno, pienso que va a ir todo muy bien, pienso que va a ir todo muy bien. Le agradezco por su tiempo, buen retorno a Sintra. Muchas gracias y muy agradecida de haber estado acá hoy a todos. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional, nos estamos viendo. A continuación vamos a ver lo que nos decía Marta Barbero, presidenta del Centro de Jubilados de Chilibroste. Ella nos cuenta qué piensa de esta jornada realizada en Nuetinger. Bueno, desde el Centro de Jubilados de Chilibroste, Marta, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y, bueno, preguntarle acerca de este nuevo plan, sí, que hoy han recibido aquí en Nuetinger. Bueno, ¿qué opinión le merece, no? Para mí estuvo muy bien. Y si nos cumplen todos los que nos prometieron, muy bueno para los adultos mayores. Esperemos que así sea, hasta ahora están cumpliendo. Estaban un poquito atrasados con los pagos, pero parece que se van a poner al día. Esperemos que así sea por los talleristas. Y todas las propuestas que nos hacen son muy buenas, muy buenas. Esperemos que todo se arregle. Las propuestas son interesantes, Marta, acerca de, por ejemplo, ayudar a esa persona que está en casa sola y que por ahí no puede invertir en su domicilio. Algunas cosas que pueden ayudarlo en este caso, el tema de los talleres. Bueno, ¿qué le ha parecido esto? Los talleres son muy buenos, muy buenos. Yo invito a toda la gente mayor que vaya a los talleres, porque nosotros tenemos talleres de PAMI y talleres de la provincia. Tanto uno como el otro son muy buenos. Los talleres no es lo que aprendemos en el taller, sino el momento que compartimos todos juntos, porque somos todos grandes, tomamos mate, conversamos, pasamos dos horas de diez. Por lo menos en nuestro centro nosotros tenemos un lema, no hablar de enfermedad, ni de remedio. Uno cuenta un cuento, el otro cuenta una anécdota, algo así. Y esperemos que esto se cumpla todo lo que nos prometieron. Bueno, la presencia del ministro acá sirvió para que ustedes también le hagan algún reclamo, ¿no? Que está bueno eso. Sí, sí, alguna idea que nosotros tenemos. Porque nosotros tenemos ideas que por mail no se pueden, ni por teléfono tampoco. En vez de a él directamente, sí. Porque si mandamos un mail y no lo contestan o alguna cosa así, pero directamente a él, sí. ¿Han recibido el cheque? ¿De qué importe? De diez mil trescientos pesos, tenemos para pagar un mes a las talleristas y nos sobra para pagar a una el mes de mayo. Que nos dijo que ahora ya cuando vaya el intendente a Córdoba nos mandan el cheque. Lo bueno que habló de que se va a regularizar la situación y que cobrarían mes a mes. Sí, sí. Es lo ideal porque la gente trabaja porque lo necesita, no por otra cosa. Y los centros no podemos afrontar el gasto de los talleres, no podemos. Muchas gracias, muy amable, Marta. Por favor, gracias a usted y que tengan buenos días. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.